Amigos Sotero Alcalá, saludotes hasta Utah, claro que sí, a la gente de caballo, saludotes Vamos a enviarles una canción, sus amigos de tamborazos son del oro Algo de la autoría de nuestro amigo Sotero Vamos a enviarles esto que dice, la cruz de barro, compadre, échale No quiero una cruz en vano, de marmón ni de cemento Tampoco una de mezquite, que se pudiera con el tiempo Y yo quiero una cruz de barro Si polvo ha de ser mi cuerpo Nunca he tenido dinero, no reniego de ser pobre En la tumba me emparejo, con el rico y sus millones Ahora quiero un amorazo Que me toquen mis canciones El dinero da placeres, que no he podido alcanzar Estar junto a mi familia, para eso ni vale más Ya muerto pa' que las flores Ni manden el funeral Échale compadre, y más claro ni el agua Ya después de muerto, ni las flores, ni la banda Saludotes compas Sotero Alcalá Échale Los amigos verdaderos Se los puedo yo nombrar Y hasta me sobran los dedos De una mano pa' contar Y en las familias Y en las familias mejoren Comprobado esto ya está Comprobado esto ya está Dar de tu comida un plato Al que mucho eso faltó Y saber tener la mano Y saber tener la mano A tu hermano y al que no Esa es la mayor fortuna La humildad La humildad del corazón Caja fina Caja fina Caja fina yo no quiero Si abajo somos igual Háganme la vida Haganme la vida Haganme la vida de tablas De lienzo de mi corral Despidan alegre al viejo No quiero verlos llorar No quiero verlos llorar Puros tamborazos son del oro Compadre Ánimo